Esto es Caracarabatería Pero también dándole un poco de minte a lo que toca el día de hoy que es pepilleo Tenemos que hacer una ruta muy interesante Muchos caminos que recorrer pero va a estar chulo Bueno señores, vamos a dar ruedas Vamos a uno de mis Toyota favoritos Así que vamos a esto Está linda, ¿eh? Está bonita Bueno señores, vamos de camino a la zona oriental En aquel lado, popularmente hablando Vamos a visitar a nuestro amigo el Piojo de NSG Importadoras Me dice que tiene algo ya fresquito del horno Así que vamos a ver aquí Estamos aquí, donde nuestro pan NSG Importadoras Vamos a ver Que no tiene nuestro hermano el Piojo ¿Qué es lo que Piojo? No, 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 ¿qué está hermano? Bien, ¿y tú? Cuéntame, ¿qué me tienes? Venga, venga Tengo algo muy interesante para el proyecto, que es el Equip 01. Jonathan, elegimos el Equip 01 porque es el aro que nosotros siempre soñábamos con verlo en un vehículo aquí en Santo Domingo. ¿Te acuerdas esos momentos cuando veíamos revistas de Japón? Que veíamos ese carro mega áfaro, mega pepillo. Esa es la idea que yo quiero que se planteen el proyecto. Con lo que recuerdo, tú eres fan del trueno, porque te vende obviamente. Y creo que esta línea va a corte con eso que tú me estás diciendo. Yo sí recuerdo cuando veíamos esa revista y lo VHS, este video. Pero vamos a hablar un poquito de lo técnico. O sea, esto es un aro 15 por qué? 15 por 9 con el offset 0. Esto es 4 y 114 específicamente para el trueno. Ah, ok. Entonces, ¿por qué le hiciste offset 0? O sea, yo sé que el carro tiene unos flares y eso. Tú estás buscando que... Lo que buscamos en el aro es que se vea lo más lleno posible. Que llene totalmente. Se trata cuando llega un loop casi estense, como le dicen. Pero al mismo tiempo funcionar. Lo digo porque tú viendo que elegiste 15 por 9 para buscar, asumo que es mucho más pegado. Pisada. De aro goma. Es decir, como el carro se va a utilizar para varias aplicaciones. El reguello. Tak, tak. Y la calle. Claro. Entiendo que ha suena bueno, bien. Super, super bien. Yo entiendo que se va a ver muy afro el carro. Por el tema del pulido. Es algo que la gente me llama mucho la atención. Esta característica del aro pulido de noche se va a reflejar super bien. Cuando jueves será espectacular el carro. Bueno, brother. ¿No te toca llévanos estos? No, 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 Jonathan. Tranquilo, que yo te lo llevo. Bienvenido, mi hermano. Gracias. Bueno, nada, señores. Ya tenemos zapatos. Ahora vamos a buscar la suela. O sea, las gomas. Bueno, estamos llegando de nuestros panas de out-sul del Caribe. Mira a Alfredo aquí. Hey, Alfredo. Hey, John. Permiso, eh. Sí. Saludos, ¿qué hay? Dímelo. ¿Cómo estás viejo? Dímelo, papá. Señores, estoy aquí con Alfredo Neal. El tipo monta bicicleta, patina, baila, narra como nadie podía ser dominicano. Y ahora tú eres un experto en la materia de neumáticos. A mí me encantan los neumáticos. Pero ahora tú... Ahora me un chinde. Yo sé que te encantan los neumáticos. No lo dudamos. No, yo muy contento. Estoy aquí con la gente de out-sul del Caribe, que desde el año pasado he estado compartiendo con ellos ya como parte de la marca. Incluso pude ir hasta California, a lo que es el Falcon Academy. Donde pude aprender tanto como teórico y práctico lo que son las virtudes de estas gomas, que son espectaculares. ¿A ti que te gusta hablar de gomas, eh? Y que te gusta lo técnico y a la gente también. Yo quiero enseñarte una cosita que hay aquí. Vamos. Para el proyecto. Bien. Este olor es neumático nuevo, mi hermano. Es el paraíso de la goma, compadre. Bueno, justamente aquí en out-sul del Caribe, en sus sucursales de Santo Domingo y Santiago, tienen todos tipos de neumáticos disponibles para vehículos, livianos, pesados, camiones, camionetas, jeepetas, cualquier tipo de asesoría, cualquier tipo de neumático, de última tecnología hasta la que usted más necesite en el uso que sea. Esta gente de out-sul del Caribe, de verdad que con Falcon, están haciendo un trabajo excelente. Santo Domingo, Santiago. Sí. Tienen sucursal principal en Santiago. El origen de la empresa out-sul del Caribe es de Santiago. Ok. Y aquí en Santo Domingo, que es una de las sucursales que también más mueve. ¿Puedo quemar gomas en Santo Domingo? ¿Puedo quemar gomas en Santiago? De todos lados. Aquí hay gomas para todo. No quemar, quemar literalmente. Vamos a ver, José. Delante de usted, Javier. Vamos a ver a los que vinimos. Vamos a hablar de lo duro. Vamos a hablar de Racing, de una goma que a nivel mundial, desde que salió al mercado Jonathan, la conocida ya Asenis RT615K. Ahora, hace un año, la nueva generación con un Plus. Este Plus lleva a un neumático todavía con mejor adherencia, un compuesto un poquito más suave, pero el neumático también revisado en todos sus aspectos. Tanto en la parte del diseño, en la parte del fortalecimiento lateral, en lo que son las costillas centrales también, que permite y evita lo que es el patinaje de las ruedas. Y lo que es el comportamiento, tanto en seco como en mojado, es una goma que al proyecto le va a la perfección. O sea, a diferencia de la que las personas piensan, en mi caso, en mi materia, Drift, lo que tú estás buscando es pegada. O sea, yo conozco muy bien, por ejemplo, un James Dean, conozco muy bien a un Peter, un Odi. Un tipo duro. Formula Drift. Y yo veo como ellos calientan la goma y todo eso. Es como decía, la persona piensa que el Drifting es lo contrario, que tiene que estar suelto. Es todo lo contrario. Nosotros estamos buscando pegada. Entonces, llevando eso a ese nivel, tú le estás poniendo el mismo tipo de goma que usan los muchachos, Formula Drift, usamos nosotros la Formula Drift, al Proyecto Trueno. ¿Por qué? Porque esta es la goma que, por su tecnología que se aplica, es lo más moderno que hay hoy en día en gomas, y por la experiencia que se tiene de las pistas, de las carreras, que ha sido una goma campeona en todo tipo de campeonatos, de circuitos, y justamente también probada en los equipos de Drift, que tenemos grandes pilotos en Falcon de Drift. Esta es la goma que apunta a que el proyecto sea exitoso en cuanto a neumáticos. O sea, ya, hablando claro, el Drift va a tener una goma que va a poder hacer circuitos, drift, dragueos, y vamos a conseguir la adherencia que necesita. Un motor turbo, un motor supiste, que va a ser un supercarro con un buen caballaje, un buen balance de peso, que se van a tener los neumáticos correctos para hacer ese tipo de, vamos a decir, de voltereta como dirían, tanto la pista como la calle. Sí, en esta Falcon Asenis RT615K Plus está todo pensado. Justamente lo que tú dijiste, si quieres ir en línea recta, el balance, la estabilidad, la comodidad que te permite, no estoy diciendo que tú te vas a dormir, sino sentirte cómodo, sentirte que el neumático te responde. Las pruebas que se han hecho a nivel mundial, de entusiastas y tanto como de expertos, hablan muy claramente de un resultado final de esta goma espectacular. y lo que veo, porque saben, son unas gomas frescas, esta es una goma que acaba de llegar, esta es calientita, esta goma tiene, creo que dos meses de creación, o sea, esto salió del horno señores, salió del horno, de este, uno de por ahí, de los países. Llegó aquí por el sur del Caribe, está fresquecita, y el trueno va a tener, este neumático, de verdad que, creo que, bien de goma el trueno, bien de goma. Lo que queda es montarse al bar, vamos a lo que vivimos entonces. Bueno, Alfredo, que aparece que duele, fitment en inglés, pero, podríamos, nosotros dominariamente, la caída de la goma con el arro, se ve mortal, así que nada, viejo, gracias por la asistencia, de verdad. Bueno, y tenemos que vernos de nuevo aquí, en Hoxu del Caribe, porque acuérdate que, no solamente ponerse, hay que alinearlo, hay que ponerlo, hay que ponerlo nítido, del proyecto. Aquí mismo, con la máquina de última generación. Esta gente está en adelante, papá. Nos vemos pronto entonces. Muy pronto, ya empezamos.